Llegó un momento de mi vida, en donde solo lo miraba él, me sentía perseguido, aparecía por todos lados en donde yo estaba, no, no era Dross, era nada más ni nada menos que el mismísimo Albert Einstein. Todo sucedió una mañana, me levanté después de haber dormido 12 horas y de haber visto todas las películas de Igor Spopoulos, encendí el ordenador y empezaba mi típica rutina diaria llena de melancolía, revisando las actualizaciones del Facebook, él estaba ahí. Al inicio no entendía por qué Albert Einstein aparecía en mi inicio de Facebook, así que lo ignoré. Desde ese momento, mi vida empezó a cambiar. Lo primero que ocurrió fue que al salir a comprar mis mangas semanales, el vendedor me dijo que no vendía tales cosas. En ese momento, recordé que yo no vivía en Japón. Cuando observé detenidamente al vendedor, era nada más ni nada menos que el mismísimo Albert Einstein. En mi habitación, me puse a analizar lo sucedido y opté por ignorar lo que había ocurrido, pensando que todo fue una imaginación mía, producto de ver tantos animes del género Chojo. Pero todo esto cambió cuando alguien tocó mi puerta. Al abrirla, era un sujeto con una caja. Al fin había llegado mi pedido de waifu, limitado de Shrek. Estaba muy feliz. Al abrir el empaque, mi rostro sonriente cambió. La waifu almohada que había ordenado por internet no era de Shrek. Sí, era de Albert Einstein. Cuando ocurrió esto, empecé a sentir electricidad en todo mi cuerpo y caí inconsciente. Tuve un sueño en donde unos seres divinos me intentaban explicar sobre los memes del futuro, pero estos memes eran tan superiores que yo no los comprendía. Uno de esos seres divinos me tocó la frente con el dedo y me transmitió toda su sabiduría de momos. Mi cuerpo empezó a brillar y ahí fue cuando comprendí el por qué Albert Einstein aparecía por todos lados de mi vida. Los seres divinos se sacaron las máscaras y obviamente todos eran Albert Einsteins. Al despertar, estaba amarrado y encerrado en una habitación extraña y terrorífica. Había una cámara en donde estaba Albert Einstein observándome. Él me sonrió y recordé que sufría de esquizofrenia. Y todo lo ocurrido había sido imaginado por mí. Un saludo para Rubi ZXH, Murakami Mauro, Michelle Mera, Flash Azul, Naguito Comaeda, Gino Ferrante, Santiago Vega, André Julio, Alfonso Cortés, Tomás Januch, Nomi Pasteles Locos, Ray King, Idke Martínez, Dios Jades y Francisco Antonio.